¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y bienvenidos al primer vídeo oficial de belleza del año. Yo no sé ustedes mis amores, pero yo estoy decidida a crear, a hacer que las cosas pasen este 2018 y que bueno que sea el año. El año porque 2017 fue el año y también el 18 y el 18... todo, todo está en uno. Yo sé que ya vieron en el título del vídeo de qué se trata, de qué vamos a hablar hoy y estoy muy emocionada, pero antes les quiero decir que mi amigo, hermano del alma, Yasmany y yo, pues queremos lanzar este hashtag con toda la buena intención y todo el amor, que es comparte belleza, así que cualquier cosa que ustedes comenten en nuestras redes sociales, por favor, sea comparte belleza, vamos a hablar tanto de belleza interior como de belleza exterior, mis amores, así que a compartir belleza. Y ahora sí vamos a lo que nos truje en este vídeo, ¿verdad? Me tiene sumamente emocionada porque como me han pedido un vídeo dedicado a este aparatito, yo antes de que tuviera todos los aparatos de belleza que con los años y porque es mi pasión he ido juntando, yo usaba este y es el Dermagun. ¿Qué es el Dermagun? Como pueden ver está súper viejito, apenas se le ven ya las letras. ¿La etiqueta ya se borró? Pues es un dispositivo de alta frecuencia, es una frecuencia baja que es totalmente segura para usarlo en casa y a que nos ayuda a oxigenar la piel, más que a cualquier otra cosa nos oxigena la piel. En este vídeo les voy a hacer una demostración sin maquillaje de cómo lo uso yo en las mañanas, porque como saben y si no la han visto, mi rutina de noche lo que es sagrado para mí es el New Face. Lo estoy mencionando porque estoy segura que me van a preguntar las diferencias. Pero, 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 si tú ya tienes el Dermagun y no has comprado el New Face y ahorita no puedes o no quieres lo que sea, no te preocupes, tú puedes utilizar el Dermagun como lo utilizo yo el New Face en tu rutina de noche. Pero yo lo que hago es utilizarlo en las mañanas, es lo que me ha funcionado muy bien. ¿A qué me ayuda esto? A ver, a mí esto me ayuda a reducir significativamente el tamaño de mis poros y a que cualquier, cualquier serum, crema, me enjurje, un cuento que me ponga, penetre mejor y funcione mejor en mi rostro. En la demostración les voy a decir qué es lo que he estado yo utilizando para que, pues, la piel me quede como me queda, ¿verdad? Y definitivamente este para mí ha sido mi santo grial por años y años y años. Pero como les digo, yo ya lo utilizo en las mañanas. Siento que este a mí me ha ayudado mucho más en cuestión de que la piel se me vea lisita. Sí, también firme, aunque siento que para firmeza, si este es tu problema, es mucho más potente y mucho más recomendable el New Face con estos dos bolitas. Pero también definitivamente te puede ayudar a la firmeza. Ayuda muchísimo a reducir las bolsas también en los ojos, la hinchazón. Bueno, es una maravilla. ¿Cómo es? Pues así, como lo estamos viendo aquí. Sí, es un aparatito así de sencillito. Yo creo que la versión sigue siendo igual. Este tiene años conmigo. Pero bueno, viene así y por aquí atrás se conecta. Y por aquí atrás controlas tú, pues, la intensidad. En la demostración les voy a decir qué intensidad es utilizar para las diferentes áreas de la cara. Este no se utiliza solo. Sí se utiliza con la piel totalmente limpia y cualquier crema, serum, etcétera. Pero nunca solo directo hacia tu piel no va a resbalar igual y realmente, pues, te la estará oxigenando. Pero no está haciendo que ningún producto haga su acción mucho más potente. Yo quiero que este video sea, pues, específico al Dermaguant. Pero estoy segura que van a surgir muchas preguntas. Así que, si quieren un video de seguimiento de preguntas y respuestas de ustedes hacia mí, déjenmelo saber, por favor, y hacemos una segunda parte. Contraindicaciones, ninguna. A excepción de que tengas, pues, alguna heridita. Yo, a ver, en la caja dice que si tienes un poquito de melasma, no lo utilices. Pero yo tengo conocidas que lo han utilizado y les ha ayudado. Eso, yo te recomiendo que mejor lo consultes con un dermatólogo. Porque cada piel es diferente, es un ADN diferente. Entonces, primero consúltalo. Así es como suena en la función más baja, que es el 1. Y si lo subimos al 9, así es como se escucha, ¿ok? Solo es cuando toca tu piel. ¿Ok? Y se ve una pequeñísima luz como naranja. Ya alguna de ustedes en el pasado me dijo, Pau, es que yo me lo pongo y huele como a chamuscado, como a quemado. No, no es que huela a quemado. Recuerda que tienes que tener tu cara sumamente limpia y ya con el humectante, serum, lo que sea que te estés poniendo. Pero lo que hueles es el oxígeno que está produciendo el Dermaguan contra tu piel. Para mí este olor no es molesto, al contrario. Hasta me da emoción, digo, se está oxigerando mi piel. No, no, no es un olor feo ni desagradable. Es un olorcito muy particular, pero eso quiere decir que está funcionando. Así que ahora sí, los invito a ver la mini rutina que yo hago todas las mañanas con mi Dermaguan. Muy bien, bienvenidos a mi cara, ¿verdad? Una de tantas, ¿verdad? Como pueden ver, no tengo la piel para nada en mi mejor momento. Creo, creo que los barritos me los sacó una base que me acaban de mandar, pero no estoy 100% segura porque de un día para otro me salieron, ¿no? Entonces estoy casi segura que va a ser la base, pero bueno, hasta que no lo compruebe ya les diré. Bien, ya tengo mucho tiempo utilizándolo con este que es el Ceramiracle, que es un serum que yo lo amo. Es de la misma marca de las pastillas que yo tomo para que desde adentro la piel, pues esté bien, esté nutrida. ¿Y qué es lo que hago? Este tiene un pequeño pump y lo que hago es, pues, que me ponga unas cuantas gotitas y doy un masaje. No demasiado porque obviamente el masaje principal quiero que lo dé el Dermaguan. Como ya les mostré, suena, pero ahorita para que yo pueda estar hablando y no, pues, interfiera el ruido del Dermaguan, lo voy a mantener apagado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Siempre, 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 siempre empiezo por la nariz cuando el Dermaguan no tiene nada de producto. Porque si bien yo tengo piel de normal a seca, sí hay veces que la nariz produce un poquito de grasita. Entonces, si yo le pongo un serum, pues, le voy a estar haciendo que penetre más ese serum y en el día, pues, salga grasa y es lo que yo quiero evitar. ¿Pero por qué lo uso en la nariz? Es porque me ayuda a cerrar los poros, me ayuda a oxigenar la nariz y a cerrar los poros. Entonces, empiezo así, en el nivel más bajo. En la nariz a mí siempre me gusta utilizarlo en el nivel más bajo. Y hago esto. Aquí en las aletitas de la nariz. Y siguiendo en el nivel más bajo, siempre que lo utilizan abajo de los ojos, nivel más bajo, por favor. Recuerden que esta es una piel súper delgadita, súper sensible y hay que tratarla con cuidado. Lo que queremos es evitar arrugas, no provocarle más. Como pueden ver, lo que estoy haciendo es esto. Hago movimientos hacia arriba y me espero medio segundo pegado aquí a la 100. Pues, para levantar, ¿verdad? Y lo mismo del otro lado. Recuerden que les estoy desmenuzando, pues, toda la rutina porque esto yo lo hago rapidísimo. En tres minutitos yo ya acabé. Después, ¿qué hago? Ya le subo un poquito. Si tú estás iniciando apenas con el Dermaguan o tu piel es muy sensible, déjalo en el 4 o 5. Mi piel ya lo aguanta. Tengo toda la vida usándolo. Entonces, hay veces que lo subo entre el 7 y el 9, dependiendo de cómo se sienta mi piel ese día. Y entonces empiezo con movimientos circulares ascendentes, de esta manera, ya sin tocar el área de los ojos. Así, 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 así. Tun, 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 tun. Que si tengo tiempo para evitar que el cachete se me venga para abajo, pues, ¿qué es lo que hago? Agarro un poquito y lo subo. Se parece un poco a los movimientos que hago con mi New Face, pero les repito, yo siento que esto me ayuda a que la piel se me vea súper lisita en cuestión de textura. También me ayuda a la firmeza, pero siento que hace mejor su trabajo en cuestión de cerrarme los poros. Luego me paso a la frente, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Acuérdense que plancharle para arriba, para atrás. Los famosos onces. ¿Cómo te va a ayudar esto? Yo gesticulaba, mis amores, gran parte de mi vida. Yo era así, sigo siendo una mujer muy expresiva, pero aprendí a dejar quieta la cara y, pues, ser expresiva de otras formas, pues, para mantenerse joven, ¿verdad? Entonces, esto viene en el DVD del Dermagual. Entonces, desde aquí abajo, de esta ceja, por ejemplo, me voy hacia arriba en X, en diagonal, haciendo esto, para acá, y detengo un segundo y medio, y de aquí para acá, y detengo un segundo y medio. Unas dos veces, para planchar estas dos rayitas que se hacen aquí. Que la ceja, para vernos como la doña, así, levantarla. Agarro, subo un poquito, agarro, subo un poquito, y agarro, subo un poquito, agarro, subo un poquito. Lo mismo del otro lado. Esa es la forma en la que yo la utilizo ya en las mañanas. Si por algo algún día me da flojera usar el New Face, o simplemente quiero esa sensación de cosquilleo, uso este en las noches, cinco minutitos, no más, no más, no necesitas más. Empiezas, 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 y siempre, les digo, no se utiliza solo. Siempre, con tu crema, con tu serum, con lo que sea, pero ponte un producto. Ahora, lo que les decía, el cuello. Yo, como les comenté, mis amores, yo tuve, tengo un problema en mis suprarrenales, después de que nació mi nena, pues, mis hormonas, como las de todas las mujeres, se volvieron locas, pero generalmente, y lo normal, es que regresen a su lugar. A mí no me pasó eso. Ya les contaré, pero fue un rollo para que me diagnosticaran. Gracias a Dios, mi doctor supo, pues, le dio al clavo de lo que tenía yo. Entonces, las suprarrenales controlan todas las hormonas, y a mí me afectó muchísimo la tiroides, bajé de peso, y se me cayeron las cejas. Entre otras cosas, esto es para un story time, es demasiada información. Entonces, yo estuve investigando, antes de hacer este video, y para este video, si esto afecta a la tiroides, y no encontré absolutamente nada, porque la frecuencia de este es realmente baja, por eso es un aparato casero. Entonces, de cualquier manera, aunque yo no haya encontrado información de que afecta a la tiroides, no quiero, porque ya llevo más de dos años en tratamiento, sobre estimularla, y tal vez retroceder en algo que yo ya tenía, pues, afectado por otras circunstancias, ¿ok? Entonces, se puede utilizar en el cuello, sí, no está contraindicado, pero si tú tienes problemas de tiroides, te suplico una, o que lo cheques con tu médico, o que mejor lo evites. Tengo unos masajes buenísimos para el cuello. Si quieren video de eso, déjenmelo saber. Y ahí, yo prácticamente ya terminé. ¿Qué hago? Lo limpio, le doy su buena limpiadita, y tapita. Siempre tapita. Lo guardo. Si no me voy a maquillar ese día, me pongo mi protector solar, de Yasmani, y me voy. Y si no, procedo, pues, a maquillarme, ya a continuar con toda mi rutina. Como les decía, también tengo así de un minuto, un minuto siempre lo tienes. Siempre, siempre. Entonces, cuando de plano sé que no tengo mucho tiempo, lo conecto y me lo paso, 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 bajito en los ojos, lo cierro, lo limpio, y me voy. No necesariamente lo utilizo todas las mañanas, pero sí intento unas tres veces a la semana, pues, para mantener la piel oxigenada, los poros cerrados, etc. Entonces, hasta aquí la parte de demostración. Ahora voy a arreglar esta cara, ¿verdad? Porque es justo y necesario, y regreso. ¿Cómo vieron, mis amores? ¿Verdad que es rapidísimo de aplicar? Es fácil, es práctico. Yo, de verdad, que es que esto no lo cambio, porque no lo cambio. Si me dieran a escoger entre uno y otro, ¡no podría! Este yo lo amo, porque yo, cuando lo adquirí, sí vi una diferencia mucho más significativa en cuestión de que la piel sí se levanta de firmeza. Este te ayuda, como que a que no se caiga, pero este de verdad te la levanta. No sé si me doy a entender en esa diferencia. Este, recuerden que tiene cabezas intercambiables, a este se le puede poner infrarrojo y uno especial para los ojos, y este, pues, es así solito. Sin embargo, este, les digo, me ayuda a cuestiones de firmeza, a masajear la piel y firmeza, y a la circulación. Pero este me la oxigena, me reduce los poros, y, bueno, es que es una maravilla. Les repito, todo es cuestión de constancia. Cuéntenme aquí abajo, por favor, si lo tienen, si no lo tienen, si lo van a comprar, si lo tienen, pero no sabían cómo se utiliza y ya lo van a utilizar, cuéntenmelo todo aquí abajo. Y si quieren la segunda parte del video de preguntas y respuestas, déjenme aquí abajo sus preguntas, por favor, y yo se las contesto en un video. Así que, bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y de verdad, cuéntenme aquí abajo qué piensan. Y recuerden, comparte belleza. Ahora sí me voy, mis amores. Recuerden, videos nuevos miércoles, viernes y domingo. Y ahora sí, yo los veo en el siguiente.